¿Qué es un cocinero con José Vasconcelos? 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 Entonces, pues de repente unos amiguitos ahí, yo estuve del kinder hasta casi la prepa, entonces nos invitan a una piñata que se dice aquí en Monterrey, entonces pues llegamos a esta fiesta y pues va llegando la piñata, hay muchos picos, muy colorida, vamos la rompemos y pues sale fruta. Pues de que la jicama y ya sabes, todas esas cosas. Y mi mamá me decía, bueno en Monterrey realmente salen dulces, entonces era como que wow, pues Monterrey, Monterrey. Entonces, cada que regresamos a casa, honestamente no había internet, no había Skype, no había este tipo de cosas en el rancho, es más, lo más divertido era a las siete de la noche prender la planta de luz para que pues bueno, todos pudiéramos ver. Entonces, platicábamos mucho con mi mamá y lo más padre de esto era que había una interacción familiar y mi mamá realmente nos platicaba en Monterrey, entonces nos decía, mira cuando yo era chica vivíamos en San Felipe que es por Santa Bárbara y cruzábamos prácticamente por esta calle llamada Vasconcelos en la cual estaba la pastelería que mi abuelo me llevaba cuando yo era chica, unos pasteles preciosos, hay una heladería preciosa donde los helados eran de este tamaño y casi casi se te rompen del cono. Entonces, yo desde ahí como que empezaba a ver, bueno, Monterrey, Monterrey, esto está divertido, esto está padre, ¿no? Y me seguía platicando la calle y como que mi mamá insistía mucho en esta calle Vasconcelos, entonces para mí era de, oye, pues esta calle debe ser la gloria, ¿no? Esta calle, wow, ¿no? Prácticamente para mí era, pues es un Champs Elysées, ¿no? Yo ya me veía con esa idea, ¿no? O sea, vamos allá a Monterrey, Champs Elysées, lo mejor de lo mejor, pues ahora sí que es súper padre, ¿no? Pero se me quedó muy grabado ese nombre Vasconcelos, no era un nombre que se me afelorizaba mucho, pues ni en la escuela que yo estaba ni nada, como que no lo tenía entendido. Entonces, pues bueno, no existía este señor Gogul que todo lo sabe ahí en el rancho, pero pues lo que sí teníamos era prácticamente en estos lugares que es el centro de… Este es Alfajayucan, es un pueblo más chiquito todavía, Karen, ¿no? Entonces, llegamos a Alfajayucan y papá tenía que ir allá a la presidencia. Entonces, yo me voy acercando y prácticamente en todos los kioscos de allá de Hidalgo y sobre todo el centro, y nos hemos dado cuenta que en todo el país, en la parte de abajo hay una biblioteca. Entonces, pues yo llego, entro a esta biblioteca y empiezo a preguntarles, ¿no? Oiga, pues ¿tendrá algún libro donde venga este nombre Vasconcelos o la calle o no sé quién es realmente? Y pues obviamente no tenían muchos libros, pero bueno, no sé si algunos se acordarán, me saco una monografía, ¿no? Una pequeña hojita que pues ahí venían todas las fotitos y todo el rollo, muy poca información, pero pues le doy vuelta y veo, ¿no? José Vasconcelos. Y empiezo a leer y me doy cuenta que fue un erudito, ¿no? Que fue una gran persona, un gran filósofo, un gran escritor, por medio de la UNAM tiene lo que es el doctor Honorius Causa, ¿no? Fue prácticamente el primer secretario de lo que es la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, imagínense ese peso, ¿no? O sea, realmente un gran letrado, el noveno rector de la UNAM también. Bien, entonces para mí era una asociación de este peso de esta persona junto con lo que es la calle Vasconcelos, junto con lo que es todo lo que mi mamá me dice en Monterrey. Entonces yo dije, ¡guau! Si una de las calles principales que mi mamá me decía y la más transitada y por la que todo estaba ahí lo mejor, un champ se le hice de Monterrey, llevaba con un hombre José Vasconcelos, pues yo dije, oye, pues entonces todo mundo lo idolatra, ¿no? Y todo mundo lo sigue y todo mundo sabe quién es esta persona y por ende, pues todos los regios entonces van a ser así. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Monterrey, yo quiero prácticamente hacer esto, quiero vivir allá, quiero conocer esto y pues bueno, realmente fue un trabajo de estar cuándo será la oportunidad que yo tenga para poder ir a vivir allá. Entonces, pues bueno, me doy cuenta este gran señor, mi gran ídolo Vasconcelos durante mucho tiempo, siempre lo traje en la mente y siempre decía, quiero ser como él, quiero ir al lugar donde lo idolatran, quiero ir con la gente que lo conoce, que prácticamente entiende pues lo que este señor está haciendo y más en una ciudad transcomopolitan como lo que es Monterrey, ¿no? Entonces, pues prácticamente ¿qué pasa? Con el paso del tiempo me voy agregando un poquito a lo que es la gastronomía, nada más, ahí está. Entonces, pues yo le digo a mis papás, ¿sabes qué? Quiero estudiar gastronomía, me gusta el tema de la cocina, soy comelón, como se pueden dar cuenta, me encanta comer. Entonces mi papá me dice, ok, ¿quieres conocer la gastronomía? Lo primero que tienes que hacer es viajar. Entonces, pues dime que a dónde viajo, ¿no? Me dice, tienes que ir a los mercados, tienes que ir a los pueblitos. Entonces yo empiezo a viajar a los pueblitos, empiezo a viajar a los mercados de Hidalgo y me empiezo a dar cuenta de esta mega riqueza que encontramos, ¿no? Obviamente muchísimos ingredientes, súper padre. Digo, ¿sabes qué, papá? Claro que quiero esto, esto es lo que quiero de mí. Mi mamá también le insistí, mi mamá se le quema el agua, pero bueno, mi mamá era así como que, wow, pues alguien en la familia va a cocinar, ¿no? Entonces, pues prácticamente fue algo como que muy wow y me dice mi papá, bueno, pues obviamente aquí en Hidalgo no hay universidades de gastronomía, ¿a dónde te quieres ir, no? Yo en ese momento fue, esta es mi oportunidad, ya la tengo, ya sé dónde quiero. Levanto la mano corriendo y le digo, papá, me quiero ir a Monterrey. Mi papá me pone una cara, literal, de, ¿es neta? O sea, ¿sí te vas a ir a Monterrey? Y me dice, ¿y sabes la gastronomía de allá? Y yo, chámosle y sé, o sea, yo voy sobre Vasconcelo. ¡Olvídate! Si aquí hay mercados, allá va a haber tiendas boutique, ¿no? Mi mamá literalmente suelta el llanto, se pone súper feliz. Mi mamá me dijo, Rodrigo, corre, ve, qué padre que vas a mi tierra. Y lo más importante de esto es que con mi mamá fue esa conectividad de que todo el tiempo me estuvo platicando, pues de sus papás obviamente, de sus bisabuelos, de toda esta cultura de Monterrey. Y yo la traía muy en el corazón y aparte, pues hay que ser honestos, eso está muy bonito, pero yo traía el nombre Vasconcelos, ¿no? Yo quería entender este tema. Entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Emprendo mi viaje, ahora sí agarro maletas y vámonos a la gran ciudad de Monterrey, ¿no? Voy llegando prácticamente desde el aeropuerto, veo estas hermosas montañas, de aquí soy. Obviamente, en el Estado de Hidalgo, pues el trayecto del rancho, casi casi a la escuela en 45 minutos y no había nada, ¿no? O sea, ni topes, no había nada. Entonces, pues llego aquí y voy viendo que casi esa distancia, pues es la distancia de la ciudad, ¿no? Entonces, desde ahí ya íbamos ganando prácticamente, ¿no? Y después, ¿qué hago? Pues llego a esta famosa calle José Vasconcelos, empiezo a verla, como que empiezo a caminar, malamente llegué en agosto. Entonces, empieza a ser un calor estratosférico, ¿no? Me empiezo a sudar horrible, empiezo así como que algo está pasando, la calle no está tan chida, o sea, como que... Pregunto sobre la pastelería esta y me dicen, no, hombre, esa ya cerró, es un bueno. Entonces, digo, a ver, tranquilo, no pasa nada, hace mucho calor, es la época, vamos a darle un poquito de chance, voy a tener mucho tiempo para poder caminar esta calle. Y literalmente pasa una persona y le digo, oiga, ¿cómo para cuándo se estará bajando el calor? Me dice, pues yo creo que como para enero, ¿no? En ese momento ya me dio un sopetazo bastante bueno. Entonces, digo, bueno, a ver, tranquilo, no pasa nada, hay mucho tiempo, vámonos a lo que realmente venimos, vamos al tema de la gastronomía, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Entro ya a este tema de la gastronomía, empiezo ahí a platicar un poquito con la gente y, pues, en la primer clase de gastronomía que tuve, dicen, a ver, ¿de dónde son? Entonces empezamos a levantar la mano y, pues, yo sentado hasta adelante, no por ser aplicado, sino porque ya llegué un poquito tarde, entonces ya estaba lleno, y, pues, ya estando allá hasta adelante, me dicen, bueno, ¿tú de dónde eres? No, pues, yo soy del Estado de Hidalgo, bueno, así nació de México, pero mi papá está toda la historia, pero, pues, ya estoy aquí sentado, ¿no? Y me dicen, bueno, y platícanos un poquito cómo es Hidalgo, ¿no? Entonces les digo, bueno, pues, lo que pasa es que en Hidalgo, pues, yo sé que es un lugar chiquito, no mucha gente lo conoce, es un ranchito, tal, 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 ahí en Trixmiquilpa, en la Alfajayuca, no entendían los nombres, pero, bueno, el chiste es que hay como que decían, este güerito de rancho, a ver qué onda, ¿no? Pero, entonces empiezo a platicarles sobre el tema de los mercados, este colorido que yo veía, esta interacción que me encanta, sobre todo el mercado, de cómo, si se dan cuenta, cada cuadrito está súper bien trabajado con todo este tema de ingredientes. Entonces, la verdad, me empecé a soltar y así me fui, ¿sabes qué? El mercado, los ingredientes, cómo más o menos tenemos todo esto correlacionado y, sobre todo, me dicen, a ver, ingredientes, ¿cómo cuáles? Y les digo, pues, prácticamente tenemos los escamoles, que es un huevo de hormiga, considerable caviar de México, tenemos los chimicuiles, que es un gusano de maguey, los chamuices, barbacoa de borrego, chimbo, ta, 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 empecé a sacar toda mi lista de todas las cosas que me gustaban, ¿no? Como que, ¿dónde carajo estoy, no? O sea, ya me empezaba a entrar ese tema de qué está pasando y, bueno, ya, me quedé callado, terminé y sigue el de atrás, ¿no? Y el de atrás, pues, levanta la mano y dice, bueno, pues, yo soy, yo soy de aquí en Monterrey y le pregunté al maestro, en ese caso el chef, que también el chef era de la Ciudad de México, entonces el chef le dice, bueno, ¿y qué encontramos aquí? Yo vengo viajando de Puebla y, pues, me gustaría que nos platicaras tú como regio qué encontramos aquí, ¿no? Yo en ese momento volteé a la banca, me le quedé viendo y dije, ahora sí, ahí viene lo bueno, ¿no? Ya por fin voy a entender este tema, ¿no? Y, pues, ¿qué pasa? Empiezo a platicar y llego a esto, ¿no? Entonces, me dice, carne asada y cabrito. ¿Y qué más? Y se me queda viendo con cara de, ¿tú qué carajo me estás preguntando, no? Y yo, no, a ver, perdóname, pero vengo desde lejos, hace un calor infernal, es más, lo último que se me antojaría es una carne asada, ¿no? Ahorita quiero un ceviche o algo así. Pero le pregunto literalmente, oye, dime más, o sea, no es posible que no haya más. El maestro estaba atacando la risa como que me aventaba hasta propósito y, pues, básicamente me dice mi compañero, bueno, pues, también están los rayados y los tigres, ¿no? O sea, hay más cosas que hacer. Entonces, realmente como que llegó un punto en mi cabeza que decía, oye, esto no está padre. O sea, llego allá a mi casa, muy cansado, medio con sentimientos encontrados, no estaba mi mamá, todavía no llegaban a Monterrey. Entonces, me estaba quedando en una casa que era de mi abuelo que no había nadie. Entonces, digo, yo solo no conocía a nadie. El calor estaba bojete, no entendía cómo se prendía el clima. Entonces, dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, esto no es lo que yo buscaba, esto no es lo que yo quería. Llevo a una calle con una gran ilusión y no es la que yo veo. Llevo a una escuela con una cultura que yo quería absorber y no es la que yo deseaba. Y, pues, honestamente, volteo a una computadora y digo, a ver, pues, aquí sí hay Google, ¿no? Aquí sí está este señor que sabe todo. Y lo primero que prácticamente hago es poner José Vasconcelos dicho. Yo estaba esperando, pues, este llamado divino, ¿no? Que yo creo que todo el mundo hemos estado esperando cuando ya sientes que el mundo se te cae encima y dices, por favor, dame esa frase que me vas a motivar, ¿no? Y, pues, ¿qué es lo primero que escucho? Si la digo... Y no es mentira, lo pueden buscar y así sale, ¿eh? O sea, no está tan padre. Pero, bueno, si seamos un poquito más concretos, literalmente nos dice José Vasconcelos, donde termina el guiso, termina la civilización y donde empieza el olor a carne asada, empieza la barbarie. Para la madre. Para ese momento dije, ya me fregó. O sea, ya me fregó, ya me fregó, ya viajé. ¿Qué le voy a decir a mi papá? O sea, mi papá me va a regañar, mi mamá va a llorar. ¿Qué carajos estoy haciendo aquí? Ya había convencido a dos de mis hermanos que se vinieran a estudiar lo mismo que yo. Ya les había dicho que Monterrey estaba con madre y ni siquiera lo conocía, pero ya le había dicho, es tan bruto, Vasconcelos, Champs-Élysée, o sea, todo este tipo de cosas. Es más, no hace calor, güey, o sea, es poquito, ¿no? ¿Qué hago? Realmente en ese momento me sentí fatal. Honestamente me sentí fatal. Fue un salopazo prácticamente. Yo creo que en todo momento de la vida debe haber un momento en que las piernas te tiemblan. Para mí ese fue ese momento. Todo lo que había dejado, mi papá a su estilo siempre me decía, no vais a Monterrey, en México hay muchas cosas. Puedes irte a la Ciudad de México, te puedes ir a Guadalajara, ¿por qué Monterrey? Entonces para mí era un, una confrontación de decir, mi gran ídolo, aquel que yo quería, pues me está diciendo que está de la jodida aquí. Entonces, por ti me vine y llegando aquí me entero que tú dijiste que aquí estamos de la fregada, ¿no? Y la neta digo, o sea, es que no es cierto, este Google no sabe, o sea, no es cierto, no te creo, no te creo. Y me sigo investigando un poquito y pues prácticamente llego a un escrito donde un sobrino de José Vasconcelos le pide consejos porque está haciendo un estudio sobre la gastronomía tamaulipeca y en esta carta que le regresa a José Vasconcelos le manda eso. Entonces, ahí sí fue para mí el acabose. ¿Qué pasa? Si ya por medio de la gastronomía me está diciendo que estamos fregados, pues entonces yo qué carajos tengo que hacer aquí. Hablo con mis hermanos, prácticamente los tres sentados, platicando este tema que ya como que los tres ya estábamos ahí como que ahí güey y la jeteamos. Y decimos ¿por qué no decir el no creer? ¿Por qué no podemos decir sabes que está equivocado? ¿Por qué este ídolo que yo tuve durante casi 10 años le voy a decir sabes que no es cierto? Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ahora sí que nos subimos prácticamente a los coches, decidimos los fines de semana viajar. Yo recuerdo lo que me había dicho mi papá, para conocer un lugar tienes que viajar y tienes que conocerlo y tienes que caminarlo. Entonces, decidimos hacer esto, decidimos recorrer, no los 51 municipios que tienen Nuevo León, pero llevamos alrededor de 40 y tantos y empezamos a caminar y empezamos a preguntar y empezamos a hablar con la gente y nos empezamos a dar cuenta y cosas demasiado padres, esa es la realidad. Una de ellas, la primera interacción que tuvimos en el tema de pregunta fue a ver si está la carne asada, está el cabrito, ok, ya los probamos, está chido, está rico, está padre, pero pues ¿qué más hay? Entonces, pues todo el mundo me decía como que cuando hagamos una carne asada pues ve a la carne asada a Ramos, está con ganas. Pues ya llegó a la Ramos y pues de todo lo que vi vi un chicharrón, si lo pruebo, si me gustó, dije oye, esto es diferente, ya tenemos tres ingredientes en Nuevo León, que padre, ya la lista va levantando, volteamos los tres hermanos como diciendo, yay, ya va por buen proceso, pero ¿qué pasa? Empezamos a preguntarnos, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a México este chicharrón no le llaman así? O sea, es más, no existe, allá es un chicharrón seco grande y en Querétaro el chicharrón le dicen a las migas, o sea, como que había una particularidad que nada más fuera de Nuevo León. Entonces, igual nos ponemos a investigar, vamos preguntando y vamos viendo y llegamos prácticamente a, nos vamos a regresar muchísimo en el tiempo, pero en la época de España, cuando ya estaba este tema de conquista, Isabel a la Católica manda a la gente a que vaya prácticamente a colonizar la Nueva América, por así decirlo, Nueva América. Entonces, nadie quiere ir al norte, prácticamente nadie quiere ir aquí, ¿por qué? Porque es una zona muy árida, porque no hay chams, le dicen muchas cosas de esas. Entonces, ¿a quiénes son los que mandan? Entonces, en la parte norte de España encontramos a este grupo de judíos, de árabes. Entonces, Isabel a la Católica, por eso le dicen a la Católica, decide, ¿sabes qué? Se pueden ir a la Nueva España en la parte norte y ahí prácticamente les voy a dar tierras, les voy a dar todo, pero con la condición de que se conviertan al catolicismo. Entonces, llegan a la conclusión de cómo puedo lograr que yo me dé cuenta que realmente son católicos, su religión no les permite el consumo de puerco. Entonces, lo primero que hace es cuáles son los platillos típicos del norte de España y encontramos un producto que se llama Torrenzo de Soria, es un chicharrón exactamente igual que el de la Ramos, pero con piel y es súper doradito, es una chulada. Entonces, agarra y les empieza a obligar a esta gente a darles de comer esto y entonces era la forma de que al momento que tú lo comes ya no eres judío, o sea, si me explico, ya te convertiste al catolicismo, ya es como que la palomita y vámonos ahora sí a la Nueva España. Entonces, pues prácticamente esto es ya no judíos, sefarditas, que es el nombre que se le da al cambio de religión y entonces llegan ya a la parte norte y pues se dan cuenta que hay China libre, esa es la realidad, se dan cuenta que aquí ya nadie lo está checando en el norte, entonces regresan a sus costumbres, prácticamente vuelven a regresar, pues ellos seguir prácticamente con sus mismas tradiciones y todo y entonces en ese mismo parámetro pues llega Carvajal y organiza un grupo de gente y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer la fundación de Monterrey, como tal, vamos ya a fundarlo. Yo ahí en ese momento como que me paré un poquito en la investigación y dije, caray, ¿no era Montemayor el que fundó Nuevo León? Pues nos damos cuenta que no, hubo tres intentos de fundación y hasta el tercero se logra. Entonces el primero es Carvajal, baja a la Ciudad de México con el grupo de gente y le dice literalmente a la gente con la que estaba reunida, quiero fundar Nuevo León, quiero fundarlo, es un lugar muy padre, tal, 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 entonces hay una comida que tienen y el plato principal era carne de puerco en salsa. Obviamente todos los cefarditas, judíos, se quedan viendo y una sobrina de él literalmente dice yo no puedo consumirlo, entonces les llama mucho la intriga y le preguntan ¿por qué no lo puedes comer? Y ella malamente dice ¿sabes qué? Es que mi religión me lo permite. En ese momento capturan a Carvajal, entra a cárcel, ahí muere, pero logra llegar ese mensaje al norte aquí a Monterrey y entonces llega ese mensaje donde le dicen ¿sabes qué? Cuidado, ya se enteraron que somos judíos y nos van a venir a linchar, nos van a venir a matar a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cierran los libros de gastronomía, prácticamente cierran todo, cierran la cultura, cierran la tradición, ¿por qué? Por un miedo y yo lo veo que es un tema de supervivencia, la evolución o una civilización es aquel que está tratando de lograr llevar una evolución. Entonces, pues ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta junto con muchos más ingredientes, muchas más cuestiones de que Nuevo León tenía mucho más que ofrecer. Si nos hablamos en ingredientes encontramos dos, encontramos los nativos como las maguacatas que es la vaina del ébano la cual se consume riquísima, encontramos también los cabuches, encontramos miles de cosas, la flor de la nacahuita, el fruto de la nacahuita, encontramos miles y miles de productos y ahí están y podríamos seguirle. Pues ya, teniendo toda esta información, los tres hermanos decimos, ¿sabes qué? Vamos a abrir un restaurante, vamos a abrir un restaurante de cocina norestense, 13 tiempos, el más exclusivo, chiquito, porque no hay mucha lana, pero que esté bien padre para 20 personas, que funcione muy bien y pues la misma gente de Monterrey nos decía, güey, están locos, ya ha habido intentos de restaurantes de menudo de estación y no funciona, aparte de cocina norestense, pues ¿qué van a dar, güey? O sea, regreso al tema, carne es ahí cabrito y nosotros, oye, se ve que no has viajado por los municipios, se ve que no has entendido, pero no te preocupes, tú métete a lo tuyo y nosotros seguimos con esta ilusión. y realmente llegamos a esta ilusión los tres hermanos, ya con el conocimiento que teníamos, con el tema de ingredientes que teníamos, ¿sabes qué? Vamos a abrir este restaurante que se llama Coli actualmente, es el que tenemos, les digo, está chiquito, pero bueno, le echamos mucha potencia y mucho amor y entonces empezamos a hacer un desarrollo para el regio. Nosotros quisimos cocinar para el regio y ¿qué fue lo que hicimos en este menú de 13 tiempos? Empezamos a diseñar platos en los cuales cada uno de ellos tuviera una historia, en cada uno podríamos nosotros transcurrir hacia la gente que llevara este tipo de historias, tuvimos, bueno, en la parte de arriba tenemos este plato que es unos cabuches, es un honor a la parte del sur donde encontramos esta zona árida, también tenemos lo que es una fritada de melón, la misma técnica de una fritada pero convertida en melón, tenemos lo que es la huasteca, un plato que habla de todo lo que es la huasteca, cómo empieza, cómo se ve, el tema de las piedras y todo ese rollo, tuvimos también otro plato que hablaba prácticamente los tres intentos de fundación, tenemos lo que es el meteorito que lo explica Patricio Revien que es donde nos habla desde para poder empezar a hablar de Nuevo León que hay un meteorito, rompe prácticamente este pangea y años después encontramos el nuevo reino de León, entonces realmente hicimos un restaurante para el regio, internamente para mí se me iba olvidando más consejos, pero ahí en el corazón era como que un te voy a fregar, lo voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a lograr y lo voy a lograr y los tres hermanos muy metidos en esto, seguimos muy metidos en esto y con el paso del tiempo nos empezamos a dar cuenta que la mayor cantidad de gente que teníamos, ni siquiera eran regios, era gente de la Ciudad de México, de Guadalajara y otras gentes y llegaban y nos decían wey, qué padre, qué fregón ustedes tres que están haciendo cocina norestense y así fue cambiando un poquito el proceso y pues con el paso del tiempo llegamos a una gran bendición, esa es la realidad, llegamos a este punto donde Gourmet Zaguar nos domina como mejor restaurante nuevo de 2016, Food and Travel también nos domina como mejor restaurante nuevo de todo México de 2016, Marco Beteta nos incluye en su guía, estamos dentro de los 120 mejores restaurantes de México, esta es la parte padre, para mí mucha friega y bueno, ya hubo un logro, pero hace no más de un mes y medio Gourmet Zaguar nos domina como mejor servicio de todo México y también como mejor menú de gustación de todo México y bendito Dios lo ganamos, en ese momento que lo ganamos fuimos los tres hermanos a Guadalajara, no nos las creíamos, hasta la fecha todavía me sigue costando trabajo creérmela, pero en ese momento regresamos al restaurante con nuestro equipo de trabajo que son los que se llevan los aplausos y le decimos a todos, señores, ¿se dan cuenta que tenemos el mejor menú de gustación de todo México? ¿se dan cuenta que por ende tenemos la mejor gastronomía de todo México? ¿se dan cuenta que nos fregamos y me he hecho el comercial a la Puyola, Quintonila, Lechico, y aparte siguen siendo ídolos míos, hasta me dio pena cuando nos dieron el premio con Enrique y con Jonathan, pero les ganamos, entonces ahí llega a mí prácticamente un sentido donde dije lo logramos hermanos, o sea lo hicimos entre los tres y prácticamente en ese momento llego y digo ¿sabes qué? José Vasconcelos por medio de una carta tú literalmente le dijiste a tu sobrino que estábamos bien jodidos, perdón por la palabra, entonces pues yo decido hacerle una carta a José Vasconcelos y decido escribirle y decido pues ahora sí que decirle lo que siento, entonces ahora sí que la primera vez que la voy a leer se las comparto, ahí se hace una semana ya después de los premios y digo querido José Vasconcelos en esta carta quiero decirte que estás equivocado en el dicho que tanta furia e impotencia nos dio, nos llamaste bárbaros y entiendo que bárbaros son salvajes y que son aparte incultos y Nuevo León como tal es el estado con mayor índice de empleos formales en el país somos el estado más proactivo del país y somos el estado que más ingresos le da al gobierno federal y esto no creo que sea por la falta de educación ya que prácticamente contamos con grandes universidades yo creo que no somos bárbaros nos dices que no existe civilización en el noreste y te contesto realmente tenemos una trayectoria muy interesante no nos destaca nuestros gustos y costumbres en primera tenemos una herencia cultural impresionante es más a mi punto de vista es la mejor posiblemente tenemos tradiciones judías cefarditas por lo que podemos encontrar con mayor arraigo en Sabinas Hidalgo en Villaldama y Bustamante donde prácticamente encontramos los riquísimos panes la española como general Terán los ramones y los aldama en donde encontramos esa longaniza que realmente nos recuerda a esa morcilla española y aparte tenemos un poquito de influencias de la cultura tlaxcalteca que nos da sus técnicas al vapor para hacer la barbacoa los tamales y también nos da esa hermosa carne seca y también nuestra más antigua cultura los pueblos nativos como huachichiles borrados a las apas que nos da una gran cantidad de hierbas y frutos medicinales nos dejan esta herencia del mezquita mal y así cada una de estas herencias nos hacen ser luchones y ser aguerridos y por último donde me diste el golpe bajo no tenemos guiso caray sino pura carne asada pues déjame decirte una cosa y si tenemos guiso de hecho tenemos muchos tenemos los cabuchos en escabeche la flor de palma en asado verde los jacubes en adobo el asado de puerco la frita de cabrito y así podría seguir toda la noche y en cuanto a la carne asada no es un tema solo de poner trozos en la carne en un asador tiene una tradición que va más allá y se remota a la festibilidad de la candelilla en Higueras, Nuevo León en esta que queman las varas de la candelilla y en el baile alrededor del fuego representa la vida nueva la unión familiar y sucede a través del fuego también representamos la esperanza sobre las adversidades yo te digo José Vasconcelos los dorteños no somos bárbaros ni somos civilizados pero si lo creemos que si lo somos pero lo que sí es que no cabe duda que realmente somos justos aquí en el norte y por eso te pido perdón por la furia que me dio tanto tu dicho y que realmente gracias a tu terquedad y la mía de no creerte y darte la contra sobre todo conocí mi estado y encontré un pueblo lleno de gastronomía con diferencias culturales en cada municipio y con gran fraternidad y realmente enamoré de Nuevo León gracias a ti encontré mi identidad como cocinero norestense y gracias a ti por decisión soy no leonés esto es por ti José Vasconcelos gracias aplausos aplausos aplausos